Feliz sábado hermanos Feliz sábado hermanos Mejor, mejor, ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? ¿Has tenido una buena semana? Ojalá que todos han tenido una buena semana Pero te quiero animar de que si has tenido una buena semana Excelente, pero si has tenido una mala semana Estás en el mejor lugar donde puedes estar esta mañana Amén, amén Voy a compartir un mensaje con ustedes esta mañana Que realmente es como una serie que voy a comenzar Y estamos, vamos a tratar sobre el tema de la fe Y a lo mejor se pueden confundir un poquito con esta imagen Y el título del sermón de hoy día Porque algunos a lo mejor no saben qué es la criptonita Otros saben lo que es la criptonita Y están confundidos al pensar ¿Qué tiene eso que ver con la palabra de Dios? Si me dan un... Si tienen paciencia conmigo Vamos a ver la conexión Pero mira, les voy a pedir que por favor Inclinen los rostros conmigo Vamos a hacer una oración Y entramos a la palabra de Dios Padre nuestro que estás en los cielos Señor Esta mañana estamos aquí delante de ti Señor Simplemente porque te necesitamos Está lloviendo afuera Y aunque afuera está cayendo las lluvias Señor Te pedimos que por favor Traigas las lluvias de bendiciones Aquí adentro Señor de tu iglesia Esta mañana te pido que por favor Me des las palabras para poder compartir este mensaje Y te pido que estés con cada uno de nosotros Que nos ayudes a poder No solamente entender Pero aplicar las cosas que tú tienes para nosotros hoy día Señor te pedimos que por favor Hagas algo dentro de nosotros Que no nos dejes salir de la iglesia hoy día De la misma manera que hemos llegado Esto lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén Bueno Es un gozo y un placer estar con ustedes Aquí esta mañana Algunos me han escuchado predicar en antes En inglés Y aunque soy de padres hispanos El inglés es mi idioma dominante Entonces si a veces me ven como que Me veo como que estoy un poco perdido Es porque estoy traduciendo Las palabras y los pensamientos de mi mente Para poder compartir con ustedes Pero yo sé que uno de los dones Que el Señor da en su palabra Es el don de lenguas Amén Y yo sé que el Señor me va a ayudar esta mañana Pero os pido que por favor oren por mí Mientras comparto Porque este mensaje es muy importante Como he mencionado Voy a compartir sobre el tema de la fe Y si yo les preguntaría ¿Cuál es lo más? A ver si me sale aquí No sé qué ha pasado ahí Ahorita va a venir Pero cuál es lo más importante en la vida cristiana Cuál es la cosa más importante que nosotros tenemos que tener Ahora podemos pensar en muchas cosas que son importantes Pero yo me estoy dando cuenta más y más De la importancia de la fe Lo que es fundamentalmente lo más importante para el cristiano Yo creo que es la fe Perdóname Me estoy equivocando aquí Creo con esto I'm supposed to press the top one The bottom one Por eso Perdóname A ver Ahí estamos Ya estamos bien La fe La fe Tengo que tener fe en la tecnología Esta mañana Para que no haya más problemas Ok la fe Ahora en la biblia Hay algo que la biblia nos dice Que es lo que se llama la falta de fe La palabra que la biblia usa es incredulidad Ya Incredulidad Y tenemos que entender lo que significa esa palabra Porque va Lo vamos a ver en los textos bíblicos Que vamos a leer esta mañana Para los que están aquí Que también tienen algunos Luchas con el español Lack of faith Incredulidad Es la palabra que se usa para eso En español En la biblia Quiero compartir unos Unos pensamientos no más Y lo que de ahí vamos a hacer Vamos a entrar al libro de Marcos capítulo 9 Y ahí va a estar A la mayoría de nuestro Mensaje de esta mañana Pero quiero compartir unas cosas importantes Que la biblia nos menciona sobre la fe Hebreos 11 6 dice De hecho Sin fe Es imposible agradar a Dios Todo el que desee Acercarse a Dios Debe creer que el existe Y que el recompensa A los que buscan con sinceridad Nos dice la palabra de Dios De lo importante de la fe En el hecho de que sin fe Es imposible ser que Agradar a Dios Y cuando nosotros venimos a Dios Tenemos que creer que el es Dios Y vamos a ver hoy día Que es también aún más importante Y más profundo que eso Pero tenemos que creer Que el es Dios Cuando nosotros venimos a el Y nos acercamos a el Esto está hablando con respeto A nuestra relación con Dios Cuando nosotros venimos a Dios La biblia nos dice Tenemos que creer Que el es Dios En Efesios 2 Versículo 8 Nos dice Porque por gracia Ustedes han sido salvados Mediante la fe Esto no procede de ustedes Sino que es el regalo de Dios Nosotros como cristianos Creemos que Jesucristo Vino a esta tierra Y murió en la cruz Para salvarnos Nosotros somos salvos Por la gracia de Dios Y el El sacrificio de Jesucristo Nos enseña la gracia de Dios Porque el pagó la condena Que era de nosotros Él sufrió el juicio Que no le pertenecía a él Que nos pertenecía a nosotros Es la gracia de Dios Que causa que Dios por amor Nos salve de esta manera Pero somos salvos por gracia Pero la biblia nos dice Que esa gracia viene Por medio de la fe En Hebreos 11 Capítulo 1 nos dice Ahora bien La fe es la garantía De lo que se espera La certeza de lo que no se ve Hermanos Ustedes han escuchado De algo que se llama La fe ciega Blind faith La fe ciega Ustedes creen En la fe ciega Ustedes creen Que eso es algo Real Yo te digo hermanos Yo no creo En la fe ciega Porque mi fe No es ciega Aunque en momentos Me voy a enfrentar Con situaciones En la cual Tengo que tener fe Y tengo que creer En Dios Aunque no sé Lo que está pasando Aunque no pueda ver Más allá De mis circunstancias Eso no es fe ciega Porque mi fe Realmente no es ciega La fe que yo tengo Está basada En evidencia Evidencia De la cual El Señor Me ha enseñado Toda mi vida Toda mi vida Yo he visto La evidencia Que Dios es verdadero Yo he visto Que Dios existe Yo he visto Que Dios me ama Yo he visto Que en Dios Yo puedo confiar Puedo tener fe En Él Porque siempre Que yo le he necesitado En mi vida Él ha estado allí Porque como dice Su palabra Aunque yo no sea fiel Él siempre Ha permanecido fiel Yo lo he visto En mi vida Yo le he visto A Dios trabajar Yo le he visto A Dios ser milagros Yo le he visto A Dios responder En maneras de la cual Yo nunca pensaba Que era posible Que una solución Podría salir Pero Dios pudo Porque Él puede Entonces mi fe No es ciega Aunque si va a haber Momentos De la cual Yo llego A una situación En la cual Yo no puedo ver Más allá Yo no entiendo Cómo se va a solucionar Mi fe no es ciega Porque yo miro Para atrás Siempre Y la hermana White Nos dice también Dice no hay nada Que temer Para el futuro Al menos que Nos olvidemos De las cosas Que Dios ha hecho En el pasado Nuestra fe Es fuerte Porque hemos visto La evidencia En nuestras vidas Que si podemos Confiar en Él Entonces eso es algo Importante que quiero Compartir con ustedes Vamos a ir Ahora a Marcos 9 Y antes de entrar A Marcos 9 También quiero Compartir un poco De contexto Porque en Marcos 9 Capítulo Perdón Versículo 14 Vemos una historia Increíble Pero tenemos Que tener un poco De contexto Antes de llegar Ahí El capítulo Anterior Nos Demuestra Algo que pasó En la cual Jesucristo Por la primera Vez Le revela Algo a los discípulos Que nunca le había Dicho hasta este Momento Y es algo Que realmente Es un shock Grande para los Disípulos No solamente Es un shock Grande para ellos Pero es algo Que les desanima Profundamente Ves Jesús Está caminando Con sus discípulos Y les pregunta Quien dice la gente Que soy Quien soy yo Y comienzan A contestar Algunos dicen Que eres un profeta Algunos dicen Que eres Elías Ok muy bien Ya entiendo Lo que la gente Dice Y ahí Jesús Esto es lo que Realmente quería saber Jesús Voltea a los discípulos Y les pregunta Quien dicen ustedes Quien soy yo Y ahí sale Pedro no Y dice tú Eres el Cristo El hijo del Dios Viviente Tú eres el Cristo Y Dios Jesús está tan contento Con su respuesta Que le bendice Le dice Bendito eres Pedro Por lo que acabas De decir Dios te ha revelado El momento En el cual Jesús Se dio cuenta Que los discípulos Ya sabían Entendían Y creían Con todo su corazón Que él era el Cristo Por la primera vez Les dice algo De lo cual No estaban Preparados Para escuchar Les dice En ese momento Que él va a ser Entregado A las autoridades Romanas Que le van a llevar Preso Y le van a Crucificar Va a morir Y le dice En tres días Va a resucitar Eso era algo Que los discípulos No querían escuchar No estaban listos Para escuchar eso Porque ellos Tenían otros Sueños De la cual El Mesías Las cosas Que él iba a hacer Por ellos Ellos estaban Pensando Y queriendo Que el Mesías Venga El Cristo Y que les libere De la opresión No quería Que establece Su reino En la tierra Quería que todo El mundo Puedan ver De que ellos Son los hijos De Dios Ellos tenían Tantas ideas Y sueños De lo que el Mesías Iba a ser Para ellos Y de ahí De repente Jesús dice Eso no va a pasar Lo que va a pasar Es que me van a entregar A las autoridades Romanas Que son los enemigos Y me van a crucificar Y después de eso Hermanos Los discípulos Estaban bien desanimados Bien desanimados Hermana White Nos cuenta De que Estaban llenos De dolor Por lo que habían Escuchado Entonces Lo que pasa Un poco después De esto Y tengo que compartir Esto porque Tienen que saber Lo que está En la mente De los discípulos Llegando a la historia Que vamos a leer En un momento Después de esto Llegan a un monte El monte Orab Orab En español Orab El monte Orab Y es un monte Grande Y llegan Al base Del monte Y ahí Hacen un campamento Porque se van a quedar La noche Ya está Oscureciendo Llegando a la noche Y hacen un campamento Como siempre Hacen Pero ahí Jesús dice Algo interesante Le llama A tres De los discípulos A Pedro Santiago Y a Juan Y les dice A los tres Que ellos Vayan con él Arriba de la montaña Por esa noche Algo importante Tenía que compartir Con ellos Los otros nueve Disípulos Se quedaron En el campamento Esa noche Ahora Tenemos que meternos Si podemos Un poquito En la cabeza De los discípulos Lo que sabemos Ya es que Los discípulos Están Súper desanimados Están Confundidos Algo va a pasar Que no es lo que Ellos querían Ni esperaban No sabían En su mente Cómo entender La situación Y ahora Encima Llegan a este lugar Y tres De los doce Tienen El privilegio De subir A esta montaña Con Jesús Y pasar La noche Ahí con él Ahora Ponte a pensar Qué está pasando En la mente De los nueve Disípulos Que se quedan Porque yo Miro en la Biblia Y yo veo Que los discípulos Tenían problemas Ellos eran Cómo se dicen Muy Eran competidores Unos a otros No le decían A veces Jesús Cuál de nosotros Va a ser el más grande En el reino de Dios No Jesús Cuál de nosotros Cuando llegamos ahí Al reino Nos vamos a sentar A tu mano derecha Cuál señor Di mi nombre Por favor Siempre estaban así Eran competidores Y eran humanos Como nosotros Tenían problemas Y a veces Se peleaban entre ellos Y tenían discusiones Entonces Tienes que entender Que cuando Llegan a la base De la montaña Y Jesús Escoge tres Para algo especial Un privilegio Los otros nueve Cómo se quedaron Hermanos Tú crees Tú crees Que se quedaron Ahí Esa noche Diciendo Men Qué alegría Tengo por Pedro Santiago Y Juan Que ellos Pueden ir Y pasar Este tiempo Extra Con Jesús Ahí en la montaña Y tener una experiencia Qué bueno Para ellos Hermano No que es bueno Para ellos Tú crees Que estaban Así contentos No Estaban Molestos Pensando Por qué ellos Siempre están Con Jesús Por qué Jesús Siempre le está Escogiendo a ellos Estas son las cosas Humanas Que entran Dentro de nosotros Los pensamientos A veces Y sabemos Que ya estaban Súper desanimados No estaban Por todo lo que Estaba pasada Y lo que Jesús Les acaba de revelar No estaban En un lugar Fuerte Espiritual Y se quedaron Ahí solos Esa noche Y Jesús Va con los otros Tres Y eso es Lo que se llama La experiencia Cuando Jesús Se transfiguró Llegó A Moisés Y Elías En la montaña Algo increíble Otro día A lo mejor Podemos Tocar más En eso Pero quiero Que entiendan Lo que está pasando Porque aquí En el versículo 14 Vamos a llegar A la próxima Mañana Después de todo Lo que ya sabemos Acaba está pasando Y acaba de pasar Les la próxima Semana Ahora Jesús está Ahora regresando De arriba de la montaña Con los tres discípulos Y está regresando Al campamento A la base Donde los otros Nueve Se habían quedado La noche anterior Y aquí es donde Comienza la historia Versículo 14 La biblia dice Cuando llegaron A donde estaban Los otros discípulos Vieron que a su alrededor Había mucha gente Y que los maestros De la ley Discutían con ellos Tan pronto Como la gente Vio a Jesús Todos se sorprendieron Y corrieron A saludarlo ¿Qué están discutiendo Con ellos? Les preguntó La noche anterior Todo estaba calmado Aunque si habían Cosas dentro De los corazones Y la mente De los discípulos Eran solamente Ellos que estaban ahí Se habían quedado Para hacer Campamento A esa noche Y regresa Jesús La próxima mañana Y encuentra Caos La biblia dice Que hay multitudes De gente ahí Todo el mundo Está ahí Y hay laberinto Y cuando llega Ve que todo el mundo Al verle a Jesús Van corriendo Hacia él Porque la gente Están ahí Para ver a Jesús Pero también Ve otra cosa Ve a los maestros De la ley Los escribas Están ahí Y están discutiendo Con sus discípulos Algo está pasando ¿No? Y Jesús llega Y ve eso Y lo primero Que Jesús hace Es el va A sus discípulos Porque están siendo Atacados Por los maestros De la ley Y va Y lo primero Que hace Es defenderlos ¿Ves eso? Va directamente Y les pregunta ¿Qué están discutiendo Con ellos? Lleno de gente Ahora podemos ver Y entender Lo que está pasando Y de repente Ahí dice En el próximo versículo 17 Maestro Respondió un hombre Dentro de la multitud Te he traído A mi hijo Pues está poseído Por un espíritu Que le ha quitado El habla Cada vez Que se apodera De él Le derriba Echa Espumar Espumar ajos Cruje los dientes Y se queda rígido Les pedí A tus discípulos Que expulsaran Al espíritu Hermanos Te digo Estas próximas Cuatro palabras Me dan miedo Dice Pero no Lo lograron En otras palabras No lo pudieron hacer No pudieron Claro Vemos aquí Que hay un hombre Que está desesperado Tiene un hijo Y la Biblia dice Que el hijo Está con un espíritu Y este espíritu Le está causando A hacer cosas Al cuerpo del hijo Que a cualquier padre Le asustaría Imagínate ver A tu hijo De esa manera El susto Que te da Uno se pone Desesperado Cómo podemos ayudar Cómo se puede Sanar a mi hijo Este hombre Había escuchado Que había un hombre Llamado Jesús Que podía hacer milagros Pero hermanos Tienen que entender No solamente Había escuchado Que Jesús Podía hacer milagros También habían escuchado Que sus discípulos También podían ser milagros Porque Jesús Les había dado El poder Y la autoridad Para hacerlo Ves antes De esta historia Los discípulos Ellos mismos Ya han hecho Milagros Han sanado Con el poder De Jesús Entonces el hombre Viene con su hijo Desesperado Y le dice maestro Y le comienza a explicar El problema del hijo Y le dice mira Él he traído aquí Para que tú le sanes Pero hemos llegado Esta mañana Y tú no estabas Claro porque Porque estaba en la montaña Estaba regresando Pero quien encontró Como decimos en inglés The next best thing La próxima cosa Que es bueno Encontró a los discípulos Y él sabía Estos también ha hecho Son los discípulos De él Del maestro Ellos también Ha hecho milagros Les trae Le trae el hijo A los discípulos Hermanos Y el hombre dice Quería que ellos Expulsaran al espíritu De mi hijo Pero no lo pudieron hacer No lo pudieron hacer Estas palabras A mí me dan miedo Me dan miedo Porque hermanos Yo nunca me quiero Encontrar en una situación Que alguien me viene A mí para ayuda Espiritual Que alguien está Desesperado Porque está pasando Por un problema En su familia En la vida Necesitan ayuda espiritual Y saben que yo soy El pastor O ustedes Que ustedes son Los hermanos De la iglesia Que van a la iglesia Que son los cristianos Y vienen a nosotros Y nos piden ayuda Y no tenemos poder Para ayudarlos ¿Por qué? Porque nosotros mismos No estamos conectados Con Jesucristo Porque estos discípulos Viste la noche anterior En vez de estar orando En vez de estar viniendo A Dios Y decir No sé ¿Por qué Jesús Nos ha revelado esto? Aunque no es Lo que nosotros queremos Aunque no es La voluntad Que nosotros tenemos Confiamos en ti Señor Y se acercaron a Dios Y la noche estuvieron Orando Y a los pies De Dios En vez de hacer eso Toda la noche Estaban discutiendo Estaban diciendo cosas Que no a lo mejor Ni debían haber dicho Entonces cuando viene El próximo día Que ellos necesitan Ser la obra de Dios Hermanos No tienen poder Para hacerlo Hermanos Que nosotros nunca Nos encontremos En esta situación Jesús a escuchar esto La respuesta Increíble de Jesús Su respuesta es esta Ah dice Jesús Generación Incrédula Respondió Jesús Hasta cuando tendré Que estar con ustedes Hasta cuando tendré Que soportarlos Tráiganme al muchacho Esto es una de las Palabras más Fuertes que Jesucristo Dice En todos los evangelios Cuando Jesús Ve la situación Y lo que yo pienso Que lo que realmente Le tocó más que nada Al corazón de Jesús Es ver al pobre niño Este pobre niño Que necesitaba ayuda Nadie le podía ayudar Y Jesús al ver esto Y al escuchar Que los discípulos No podían hacer Lo que Jesús Ya les había dado El poder de hacer Jesús responde Y dice Generación Incrédula Hermanos Les pregunto Esta mañana A quien está hablando Jesús Cuando dice eso Cuando Jesús Dice generación Incrédula Y dice Hasta cuando Tendré que estar Con ustedes Hasta cuando Tendré que soportarlos Esto es como La misma cosa Que Dios siempre Está reclamando Con nosotros Cuántas veces Hermanos Nos encontramos En una situación En la vida Que viene Que es difícil Y creemos Que nuestra fe Está fuerte Creemos Que tenemos Gran fe Pero el momento Que viene Algo difícil Nos damos cuenta Rápidamente La poca fe Que tenemos La poca fe Que tenemos Y es como Que Dios Está Pero cuánto Tiempo Cuántas veces Te tengo Que enseñar Cuántas veces Te tengo Que ser Acordar Y eso Es lo que Está sintiendo Jesús En este momento Pero el Dice Generación Incrédula A quien Está hablando Hermanos Está hablando A los discípulos Que deberían Haber Hecho Ayudado A este niño Y sanarlo Pero se Encontraron Sin poder Estaba hablando Con ellos O estaba hablando Con las multitudes De la gente Que estaban Allí Muchos de ellos Que hace mucho Tiempo que Están Desconectados De Dios O está Hablando Con los maestros De la ley O está Hablando Con el padre Y el hijo A quien Está hablando Jesús Cuando dice Generación Incrédula Hermana White Nos dice Que cuando Jesús Dijo Esa Palabra Estaba Hablando A cada Uno De las Personas Que estaban Presentes Allí Ese día En otras Palabras Hermano Jesús Miró A todos Discípulos Multitudes Maestros De la ley Todos Y no Podía Haber Fe En ninguno De ellos Increíble Una pregunta Para la iglesia Tiene que ser Entonces Si Jesús Estaba Aquí Esta mañana Que diría Si mira Todos Que estamos Acá Podía Decir Una gente Con gran Con gran O diría Generación Incrédula Esas son Preguntas Que nos Tenemos Que hacer Hermanos No Dice Hasta Cuando Tendré Que estar Con Ustedes Hasta Cuando Tendré Que soportarlos Dice Tráiganme Al muchacho Tráeme Al muchacho Dice Jesús Este pobre Muchacho Que está Sufriendo Tráeme Al muchacho Y dice Así Que lo Llevaron Tan pronto Como vio A Jesús El espíritu Sacudió De tal Moda Al muchacho Que este Cayó Al suelo Y comenzó A revolcarse Echando Espumarajos Mira lo Que le pasa Al niño Jesús Dice Tráeme Al niño Que hacen Con el niño Le traen El niño A Jesús Que hace El espíritu Dentro del niño El momento Que el niño Se está acercando A Jesús El espíritu Dentro del niño Comienza a actuar Hermanos No es lo que pasa A veces con nosotros Cuántas veces En tu vida Has estado En un momento Que has tenido Una convicción Que te tienes Que acercar Más a Dios Y haces Pasos Para acercarte Más a Dios Y cuántas veces Hemos tenido Esa experiencia Que al acercarnos Más a Dios El enemigo Comienza a actuar En nuestras vidas Comienza a hacer Las cosas difíciles Comienza a causar Problemas Comienza a tratar De hacer lo posible Para desanimarnos De llegar a Dios Lo vemos aquí La batalla espiritual Que está pasando El gran conflicto En la vida De este pobre Pobre niño Y aquí Jesucristo dice Mirándole al niño Le pregunta al padre Dice cuánto tiempo Hace que le pasa esto Le preguntó Jesús Al padre Cuánto tiempo Está así Ustedes han escuchado Una vez Que Jesús Es el gran No sé cómo lo dicen En español En inglés Dice The great physician Como decir El gran doctor Dicen eso No Médico El gran médico Han escuchado Jesús Como el gran médico En antes Es interesante Porque cuando Vas Al doctor Cuando te pasa algo Cuál es la primera cosa Que te pregunta Al doctor Cuando llegas A su A su consulta Te pregunta Qué pasa No Por qué estás aquí Cuál siempre Es la próxima Pregunta Al doctor Cuánto tiempo Ha pasado esto No Aquí tenemos Evidencia De Jesús Como el gran médico Pidiendo una historia Del problema Con este niño Y el padre Responde y dice Desde que era niño Contestó Muchas veces Lo ha echado Al fuego Y al agua Para matarlo Si puedes Hacer algo Ten compasión De nosotros Y ayúdanos Ha cambiado Un poco El tono Del padre Acá No Porque al principio Maestro Ayúdanos Mi hijo Tiene un espíritu Y necesitamos Que lo saques Quería que lo hagas Tú pero no estabas Entonces pregunté Para tus discípulos Pero lo que el padre Quería Si hubiera encontrado A Jesús Es muy probable Que en ese momento Hubiera traído El hijo Directo a Jesús Por favor Ayúdame Quítale el espíritu Yo sé que lo puedes Pero de repente El padre Cambia Y inserta Una palabra Pone ahí Dice Si puedes Si puedes Hacer algo Dice Ten compasión De nosotros Y ayúdanos Si puedes Y Jesús Y Jesús Y Jesús Y Jesús responde Le dice Como que si puedo Como que si puedo Jesús le dice Mira El problema No está Conmigo El problema Está contigo Yo si puedo Pero el problema Es que tú No crees Que yo lo puedo Hacer Por eso le dice Para el que cree Todo es posible Para el que cree Todo es posible Para el que Para el que cree Jesús le dice No está Realmente Hasta como Jesús Le está diciendo El poder en este momento No está conmigo Está contigo Tú crees Tú crees Eso es lo que Jesús Está tratando De hacerle entender A este hombre Y eso me hizo entender Muchas veces Me doy cuenta Leyendo esto Digo Cuántas veces Nosotros somos Igual que este hombre Tenemos la fe Para venir a Dios Para orar Y pedir a Dios Pero de ahí Faltamos fe De realmente Creer que Él va a responder Esa oración Que Él realmente Va a traer La solución Que necesitamos Tenemos la fe Para venir a Dios Pero de ahí Nos falta fe De creer Que Él puede Cuando la Biblia Nos dice No solamente Él puede Pero Él puede Más De lo que nosotros Pudiéramos imaginar O esperar Pero muchas veces Somos como este hombre Que venimos Y tenemos como una fe Pero con una esperanza Es como sabes Algún momento Has estado En una En una cancha De básquetbol Y sales Bien lejos De donde Como es el ring En español La olla El aro El aro El aro Sabía olla No estaba bien Estás bien lejos Y como tiras Tiras no La pelota Y como Estás como Esperando Ojalá que entre A veces Somos así Con Dios Es como que Le traemos la oración Y ahí estamos Como esperando Que Él nos conteste Dios quiere Dios quiere que Cuando le pedimos Algo Que nosotros Tengamos la fe Que Él puede Hacer lo que Le pedimos Y le dice A este hombre Dice Como que Si puedo Para el que cree Todo es posible Aquí es donde viene Lo de la Kriptonita Hermanos Les voy a Explicar ¿Saben quién Es este? ¿Quién es este? Tuve que ir Con el antiguo Porque el antiguo Siempre mejor Amén El original Este es Superman Algunos Saben La historia De Superman Algunos No saben Pero les voy a Decir algo Cuando tú Conoces la historia De Superman En la historia De Superman Él viene De un planeta Que se llama Kripton Es el planeta Donde Él viene Le dice Que todo esto Es ficción Es imaginación No estoy Diciendo Una sermón De Superman Déjame terminar Ya Superman Viene De un planeta Que se llama Kripton Y de alguna Manera El enemigo De Superman Llega A entender Que en Kripton Hay este Elemento Que se llama Kriptonita Y se da cuenta Que Kriptonita Le hace algo A Superman Los que saben La historia De Superman ¿Saben lo que Kriptonita Le hace Kriptonita Le hace A Superman Muchas veces La primera Respuesta Es que Le hace Débil Hermanos No le Hace Débil Es algo Más Que eso Kriptonita Literalmente Le quita El poder A Superman En otras Palabras Cuando hay Kriptonita Superman No tiene Poder No puede Hacer Lo que Normalmente Él puede Hacer Están Entendiendo Donde voy Con esto Les tengo Que decir Hermanos Dios Dios También Tiene Una Kriptonita Sabían Eso Saben Que la Biblia Nos dice Que hay Algo Que para A Dios De hacer Lo que Dios Puede Y está Dispuesto De hacer Le enseño Donde Nos dice Esto Si vamos Al libro De Marcos En el capítulo 6 Versículos 5 Y 6 Dice Esto Después Que Jesús Había Regresado A Nazaret Y La misma Ciudad Donde Él Se había Criado Él Fue Y fue A predicar Un sábado Creo Que era Un sábado Pero fue Al templo A predicar Y la gente Le miraban Y decían Pero este No es El hijo Del carpintero Este No es El hermano Del otro Que Mira lo Que dice La biblia Mira las Palabras Que dice En efecto De Jesús No Pudo Que es Esas dos Palabras No 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 pudo Hacer Allí Ningún Milagro Excepto Sanar A unos Pocos Enfermos Al imponerles Las manos Y él Se quedó Asombrado Por la Incredulidad De ellos Mira esto Es increíble Cuando me di Cuenta De esto La biblia Dice Que Jesús Cuando regresó A Nazaret Por la Incredulidad De la gente Que había Ahí No pudo No pudo Ser milagro Y me he dado Cuenta De algo Me pongo A leer En los evangelios Y me doy Cuenta Que muchas Veces Dime Si o No Cuando Jesús Va a sanar A alguien Antes de sanar Les que les Pregunta Crees Y cuando Dicen Y responden Sí Y son sanados Hasta la biblia Nos dice En varios Lugares Que Jesús Le dice Tu fe Te ha sanado Y lo que me he dado Cuenta es esto Y por favor Quiero compartir Con esto Para que lo Entiendan Hermanos Fe Es lo que Activa El poder De Dios Para trabajar En nuestras Vidas Entienden Eso Fe Activa El poder Está ahí Cuando el hombre Viene y le dice Si puedes ayudar Jesús dice Como que si puedo Yo puedo Yo no solamente Tengo la habilidad Y el poder De hacerlo Quiero hacerlo Yo quiero Ayudarte Pero necesito Que creas Tienes que tener Fe Porque esa fe Activa El poder De Dios Para trabajar En tu vida Y yo después De entender Esto me pongo A pensar Que milagros No están pasando En mi vida No porque Dios no quiere No porque Dios no puede Pero a lo mejor Dentro de mi corazón El problema Es que me Falta fe Y porque Me falta fe El poder De Dios Que está listo Para trabajar En mi vida No está siendo Activado Porque no Estoy creyendo Y el momento Que Jesús Le dice a este Padre El que cree Todo es posible Para el que cree En ese momento El Padre Se da cuenta Lo que Jesús Está diciendo Se da cuenta De que su falta De fe Es lo que paró El milagro Para su hijo Y en ese momento El hombre Grita y dice Si creo Exclamó de inmediato El padre Del muchacho Y dice Ayúdame En mi Incredulidad Mi poca fe Yo creo Pero todavía Me falta fe Dice el hombre Muchos de nosotros Hermanos Nos encontramos En esa situación Creemos Pero si somos Honestos Nos falta fe Y la manera Que sabemos Claramente Que nos falta Fe Es cuando Algo difícil Algo pasa En nuestras vidas Que en el momento En vez de Confiar en Dios En vez de gozar En el hecho De que Dios Está en control Nos ponemos A estresar Nos da Ansiedad Nos desanimamos Nos preocupamos Comenzamos a llamar A todo el mundo No sé Qué voy a hacer Y todo el momento Dios está ahí Diciendo Si tú crees Todo es posible Para el que cree Después de entender Esto Dios puso Mi corazón Y quiero compartir Esto con ustedes Hermanos Todos los días Cuando están orando Y espero que estén Orando todos los días Incluye esto ahora En tus oraciones Todos los días Ven al Señor Y dile Todos los días Ayuda Señor Mi incredulidad La meta de fe Que tengo Señor Crésela por favor Porque yo sé Honestamente En mi corazón Que todavía Me falta fe Y es posible Señor Que hay cosas En mi vida Que tú quieres hacer Que estás dispuesto A hacer Que estás con Ansiedad de hacer Pero lo que Lo está parando No es que tú No tienes poder Y no es que tú No quieres Pero a lo mejor Puede ser El problema Es que en mi corazón Me falta la fe De creer Que tú sí Realmente puedes Porque fe Hermanos Es lo que activa El poder de Dios Para trabajar En nuestras vidas Dice la Biblia Al ver Jesús Se agolpaba Mucha gente Reprendiendo Al espíritu Al espíritu Maligno Espíritu Sordo Y mudo Dijo Te mando Que salgas Y que jamás Vuelvas A entrar En él El espíritu Dando Un Alarido Y sacudiendo Violentamente Al muchacho Salió de él Este quedó Muerto Este quedó Como muerto Tanto Que muchos Decían Ya se murió Pero Jesús Le tomó De la mano Y lo levantó Y el muchacho Se puso De pie El enemigo Es muy poderoso Pero Jesús Es más poderoso Todavía El enemigo Va a tratar Lo que pueda Va a ser Lo posible Hermanos Siempre En nuestras vidas Y especialmente Cuando le damos La oportunidad Siempre va a estar Haciendo lo posible Para atacarnos La Biblia Jesús mismo dijo El enemigo Viene Para destruir Y matar Yo vine Para dar vida Eso es el gol Del enemigo Él quiere destruir Quiere matar No solamente Nosotros personalmente Pero hermanos Quiere destruir El pueblo de Dios No le dejemos Hermanos Dios quiere Que nosotros Estemos unidos Unidos en espíritu Y en verdad Y lo que nos va A unir En espíritu Y en verdad Es el amor Y el amor Es el amor Que viene De Jesucristo Hermanos El enemigo Nos quiere destruir Y aquí vemos Que el último Momento En el cual Jesús Ya le está Diciendo a este Espíritu Que salga El espíritu Le convolsa El niño El niño Como que Un última Como se dice Oportunidad Trata el enemigo De hacerle daño Al niño Pero a la voz De Jesús Hasta los espíritus Tienen que obedecer Y ya se va Y el niño Queda hermanos Como que está muerto A veces nosotros Cuando tenemos Una batalla espiritual Grande Fuerte Dura Nos quedamos Así también Nos sentimos Espiritualmente Muertos No tenemos Energía Ya estamos Y en ese momento Que el niño Se veía tan muerto Que la vida dice La gente decía Se murió En ese momento Dice Jesús Le tomó de la mano Y lo levantó Y el muchacho Se puso de pie Hermanos Tú puedes estar Muertos espiritualmente Lo único que tiene Que pasar Es que tienes Que nomás Agarrar de la mano De Jesús Y hoy día Él mismo Te puede levantar Te puede traer De vida De nuevo Hermanos Él tiene el poder Pero tú crees Esa es la cosa Lo crees hermanos Lo crees Cuando Jesús Entró en casa Sus discípulos Le preguntaron En privado ¿Por qué nosotros No pudimos expulsarlo? Esta clase De demonios Solo puede Dice Jesús Solo puede ser Expulsada A fuerza De oración Y ayuno Eso está Fuera de esta Traducción En español Jesús claramente Dice Oración Y ayuno Hermanos Quiero animarles Algunos de nosotros Posiblemente Hay algunas cosas En nuestra vida De las cuales Tenemos que ayunar Porque muchas veces Pensamos que el ayuno Simplemente es comida Al ayuno Puede ser mucho Más de eso Algunos de nosotros A lo mejor A lo mejor Hermanos Piénselo entre ustedes Pero a lo mejor Algunos de nosotros Nos damos cuenta Que a lo mejor Algunos de los programas Que estamos viendo En la tele Tenemos que ser Un ayuno De eso A lo mejor Una cosa Que estamos Escuchando Un ayuno De eso A lo mejor Una de las Las personas Con las cuales Nos estamos Reuniendo Un ayuno De eso Hay que ayunar De las cosas Que nos están Bloqueando De Jesús Que nos están Parando De poder Enfocarnos Completamente En Jesucristo Porque muchos No Todos hermanos Todos de nosotros Necesitamos milagros De Jesús En nuestras vidas Y si algo Hemos aprendido De esta historia Es que Jesús Está dispuesto Jesús quiere Jesús puede Pero lo que Jesús Nos pide de nosotros Simplemente Es creer en él Y si nosotros Realmente tenemos Esa fe hermanos Activa el poder De Dios Y puede ser Que vamos a comenzar A ver el poder De Dios Trabajando Nuestras vidas De una manera Que nunca Hemos visto En antes Esto es mi deseo Para ustedes Esto es mi deseo Para esta iglesia Amén Que el Señor Les bendiga Hermana